Música Si tus padres ya me odian, es por mi mala culpa Si las igoyas nos sirvan, es por tu tan ausencia Dicen que vuelves por verás, como un río que se baragó Dicen que vuelves por verás, como un río que se... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mampi, Nayampi! ¡Vamos! 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 No digas que has olvidado, la tierra donde naciste No digas que has olvidado, la tierra donde naciste Dicen que vuelves por verás, como un río que se... ¡Vamos! 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 ¡Ayame! ¡Vamos! ¡Vame! ¡Vame! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué caminos nos trajeron para amarnos y casarnos juntos? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Errj! ¡Er, ey, ey! ¡Er, ey, ey, ey! ¡Er, ey, ey! ¡Ha, ha, ha! En el cielo las estrellas, en la tierra estarán nuestros niños, en el cielo las estrellas, en la tierra estarán nuestros niños. ¡Ha, ha, ha! ¡Ha, ha, ha! ¡Ha, ha, ha! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bonito! Aguas claras serán los niños, tú serás madre dichosa. Aguas claras serán los niños, tú serás madre dichosa. Aguas claras serán los niños, tú serán los niños, tú serán los niños, tú serán los niños. ¡Suscríbete al canal!